Prácticamente que comience la fiesta Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 y a tu sa, y a tu sa Sa, 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 y a tu sa, y a tu sa Sa, 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 y a tu sa, y a tu sa Sa, 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 y a tu sa, y a tu sa Ella es Rose, lo baila rico Sa, sa, lo baila suave Sa, sa, ella es Rose Sa, 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 ella es rica Ella es suave, de México Lo baila rico, lo baila suave Ella es show y baila suave, lo baila rico Que todo el mundo aplauda Que todo el mundo aplauda Que todo el mundo aplauda, que todo el mundo aplauda Le mando, le mando, le mando la niña Ella es la ya, ella es la ya, ella es la ya de Argentina Ella es la ya, de Argentina, ella es la ya Lo baila rico, lo baila suave, lo baila rico, lo baila suave Esto que va, esto que va, ¿a dónde están las mujeres solteras? Que todo el mundo aplauda, que todo el mundo aplauda Le mando, le mando, le mando la niña Ella es la ya, ella es la ya, ella es la ya Ella es la ya, de Puerto Rico, lo baila suave, lo baila rico De Puerto Rico, me baila suave, me baila rico, de Puerto Rico Y los doctores, y los ingenieros, y los licenciados, y los arquitectos Los contadores, y los maestros, y los albañiles, el obrero, el herrero, el artichero, y los choferes, y todo el mundo Y los malandros, y los huevones, los hijos de paz, y los junios, y los frecas, los que le roban el dinero a la mano Y los fama, me lo gastan en prima Y acusado, y acusado Y acusado, y acusado Y acusado, y acusado Es el chinito, el más bonito, el más chiquito Lo baila rico, lo baila suave Ahora para abajo, ahora para abajo, ahora para arriba. Es todo el mundo, le mando, le mando, le mando el chiquito. El Irasuato, el Monarca, el Monterrey, el Necarta, el Toluca, el Cruz Azul, los Pumas, las Chivas y en América.